Muy buenas androides, hoy nos toca un nuevo tutorial y probablemente este sea el tutorial que más habéis pedido sobre todo en vídeos anteriores, ahora vi muchísimas peticiones acerca de que es el bootloader, para que sirve, como se desbloquea toda la información acerca de esto, que aunque lo que es la información es poca cosa porque no tiene mucho si que es verdad que vamos a intentar extender un poquito todo lo que sabemos acerca de este tema para que nos quede todo bien claro ya que muchísimo lo habéis pedido entonces comenzamos por lo de siempre, que significa bootloader bootloader significa gestor de arranque que sería la traducción y esto al final que es lo que gestiona, pues que cada vez que tu inicias el dispositivo ya sea lo que sería encenderlo simplemente dandole al botón de power o con la combinación de botones para entrar en modo fastboot o entrar en modo recovery lo que va a hacer el bootloader es decirle al dispositivo hacia donde tiene que ir sería como una guía, le va a decir si tu le das a encender, le va a decir al dispositivo que lo que tu quieres es iniciar el sistema operativo por lo que el kernel va a iniciar el sistema operativo si tu haces la combinación de botones para entrar en recovery pues le va a decir al dispositivo que acceda a esa parte de la memoria para entrar en modo recovery que sabéis que es totalmente independiente de lo que es el sistema operativo por lo que realmente lo que es el bootloader sería esto pero ahora viene la parte, el giro de tuerca y es porque viene bloqueado, porque los fabricantes bloquean el bootloader y es que de esta forma se aseguran de que tu no puedas modificar el dispositivo bajo ningún concepto a nivel de sistema ya que no te van a permitir que instales una custom ROM no vas a poder instalar un custom recovery ni siquiera si por ejemplo te viene con algún fallo imagínate que el wifi pues no tiene una buena recepción el 3G no funciona bien, yo que sé, cualquier fallo que se te pueda ocurrir y algún desarrollador ha creado algún tipo de fix, algún archivo modificado que flaseándolo mediante un custom recovery te permite solucionar el problema pues no vas a poder hacerlo porque al tener el bootloader bloqueado no puedes instalar un custom recovery por lo que no puedes flasear entonces realmente lo que hacen es capar bastante el dispositivo lo iphonizan por decirlo de alguna forma y te impiden que puedas entrar en el sistema y modificarlo a tu gusto que realmente es lo interesante y lo que a mi siempre me ha gustado de Android entonces dicho esto, sabemos que tenemos las dos partes el bootloader bloqueado y el bootloader desbloqueado el bootloader desbloqueado viene en algunos dispositivos así porque directamente el fabricante pues le da lo mismo que tú modifiques el dispositivo, pero cuando te viene bloqueado normalmente incluso el propio fabricante ya te da las herramientas para que puedas desbloquearlo, pero en algunos casos es bastante engorroso os pongo el ejemplo, en el caso de Xiaomi cuando a nosotros nos mandan los teléfonos chinos que nos vienen pues con la ROM china o inglés de esta forma, claro, si queremos plasear una ROM en español necesitamos el bootloader bloqueado, el bootloader desbloqueado que normalmente siempre viene bloqueado en los Xiaomi ya prácticamente todos los teléfonos vienen con el bootloader bloqueado y nos toca mandar un mensaje a la página web oficial de Xiaomi para pedirles que por favor, mediante un correo que ya es estándar que realmente hay muchos tutoriales donde te ponen para que lo copies y lo pegues se lo envías en chino o en inglés, como tú quieras y de esta forma cuando pasan entre 12 y 14 días que es la media que tardan en responder a este mensaje nos dicen que ya podemos desbloquear el bootloader que no significa que no lo hayan desbloqueado, sino que te dan acceso te permiten que mediante sus herramientas que son algunas, bueno, aplicaciones, son algunos programas que te instalas en tu Windows de esta forma pues puedas desbloquearlo por lo que realmente desde que tú le mandas el correo para que te permitan tener acceso a desbloquearlo hasta que te llega y tú pues con las herramientas que te han dado lo desbloqueas pueden pasar perfectamente dos semanas en las que tienes que tragarte el teléfono que te venga con la ROM china, con la ROM inglés o pues con cualquier fallo que te venga y que quieras corregir mediante algún tipo de flaseo entonces, como no hay un tutorial universal para poder solucionar el tema de los bootloaders bloqueados y bueno, también quería comentaros y esto es súper importante al desbloquear el bootloader en la mayoría de los casos y digo la mayoría porque yo he tenido la suerte de que no se me ha roto un teléfono que haya tenido que enviar a reparar con el bootloader desbloqueado por mí en teoría pierdes la garantía si lo desbloqueas porque estás accediendo a esa parte del sistema que ellos quieren que esté bloqueada para que no pueda fallar nada en teoría por lo que yo te recomiendo siempre y cuando vayas a desbloquear el bootloader por el motivo que sea quieras empezar a trastear el dispositivo de cualquier forma si tienes tus dos años de garantía te recomiendo que busques un tutorial tanto de desbloqueo como de bloqueo del bootloader porque también se puede bloquear yo nunca lo he hecho pero sí que he visto tutoriales de que se puede bloquear el bootloader de tu dispositivo por lo que si por cualquier cosa te pasa algo y tienes que enviar tu dispositivo con tu garantía a la reparación de la tienda que sea que no te vayan a decir que has perdido la garantía por haber desbloqueado por haber digamos modificado el sistema del dispositivo entonces luego hay también empresas como por ejemplo Samsung que aquí hay que llevar un poquito más de cuidado porque además de venir con el bootloader bloqueado tienen lo que se llama un contador de flaseos no me acuerdo del nombre os lo pondré por aquí pero realmente lo que hace es que cada vez que tú flaseas una ROM una custom ROM que no sea oficial de Samsung lo va contando por lo que cuando tú lo envías al servicio técnico ellos saben si tú has modificado el dispositivo si has estado flaseando ROMs que no son originales de Samsung por lo que de esta forma pues también te pueden decir que la garantía la has perdido de todas formas también hay métodos yo es que ahora mismo no tengo Samsung por lo que realmente tampoco he investigado mucho pero sí que he leído que hay métodos de poner ese contador también a cero entonces dicho esto el tema de poder desbloquear el bootloader como se haría ya os he comentado como por ejemplo en el caso de Xiaomi que tiene sus propias sus propias herramientas por lo que realmente no existe un método universal no os puedo decir para desbloquear cualquier Android para desbloquear el bootloader de cualquier Android seguir este tutorial porque realmente no es así no funciona así tienes que buscar un tutorial específico para tu móvil por lo que en la descripción de este vídeo os voy a dejar tres páginas web que son las que utilizo yo siempre para todo este tema que son DualSync HTC Mania y XDA Developer en los que vais a encontrar pues tutoriales de todos los dispositivos tutoriales de cómo desbloquear todos los bootloaders de todos los dispositivos y si no los encontráis por cualquier motivo lo buscáis en Google que siempre poniendo desbloquear bootloader de por ejemplo pues el Samsung Galaxy yo que sé S200.000 seguro que vais a encontrar un tutorial para poder desbloquearlo y bueno otra cosa que se me olvidaba y que seguro que me ibais a decir en los comentarios es que cuando desbloqueamos el bootloader se nos formatea por completo el dispositivo por lo que llevad cuidado simplemente hacer una copia de seguridad o pasaros toda la información que es lo que hago yo a mi ordenador y luego me la vuelvo a pasar al móvil y así me aseguro de que no se me borra nada así que nada chicos espero que os haya gustado que os haya servido este vídeo creo que he comentado todo lo interesante o todo lo importante acerca de este tema si te ha gustado pues no olvides dejar tu like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima Androides ¡Gracias!